Hola, soy Patricia Fernández Vicente y soy estudiante de cuarto año de Trabajo Social. Mi vínculo con la Universidad comienza desde los 16 años estudiando canto lírico en el Conservatorio de la Berencia Contreras. Elegí a estudiar Trabajo Social y en primer año salí seleccionada para participar del seminario internacional con respecto a liderazgo en las ciudades de Boston, Nueva York, Tucson y Washington. El próximo año me voy de intercambio a Alemania, a la Universidad de Ciencias Aplicadas de Cobre. Creo que es una experiencia sin duda muy interesante y me va a nutrir mucho como persona. Y esto fue gracias a movilidad internacional. Aquí se construye un nuevo Chile. ¡Gracias!